Doy los buenos días, deseando con todo el amor del mundo que han tenido un buen fin de semana, como todos nos merecemos. De la mano de estos hombres y mujeres nacen a diario miles de ejemplares de reconocidas marcas de tabaco cubano. Justo a las 7 de la mañana inicia la rutina en la fábrica Mario Alarcón, responsable este año de garantizar la presencia de Granma en el mercado internacional. Para el año 2013 el plan de producción es de 2 millones de tabaco torcido para la exportación sobre las marcas José L. Piedra, Partagás, Montecristo y Romeo y Julieta. Y aportando al país 219 mil millones de pesos 11 UC. Desde el año 2009 aquí no se torcía tabaco para exportación porque decayeron los volúmenes de venta en el mercado internacional. Las hojas en el campo esperaban ser transformadas en reconocidas marcas como Romeo y Julieta, Montecristo, Partagás y José L. Piedra. Pero a finales de 2012 reinició la producción con fines exportables y salieron de aquí 215 mil habanos. Con relación al consumo para la exportación se producen en dos fábricas, una en jihuaní y una en vallamos que producen tanto el tabaco para consumo nacional como para la exportación, o sea una producción mixta. Un colectivo con altas calificaciones para el torcido de exportación logra más del 96% de calidad. Siempre quise desde niña porque mi abuela fumaba tabaco. Porque es un trabajo cómodo para la mujer, no es en el sol, es en la sombra y realmente me gustó. Cuando convergen aroma, gusto y buen acabado, el colectivo de la Mario Alarcón marcha satisfecho a casa. Ellos saben que en cualquier lugar del mundo surgirán opiniones favorables del tabaco cubano y granmense gracias al empeño y la destreza de sus manos. Desde Gran Marraico Escalante, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.